que sí existieron asentamientos en la ribera del río San Francisco, al menos entre los años 1500 y 800 antes de Cristo. Ahí está la evidencia. Parece entonces que Centepetl, Cuetlascuapan y Tepozúchitl son en el Valle Central, son parajes, territorios en el Valle Central, y que funcionaron en algún momento como linderos delimitando el territorio durante esta época última de la época prehispánica, en que estaba dividido el territorio en los señorios de Cuautinchan, Totimehuacán, y probablemente también la zona libre de Cholula, de la ciudad sagrada de Cholula. De ahí deriva otra hipótesis interesantísima, que el paraje tenía propietarios, sí tenía dueños, parece que sí tenía dueños, y parece que sí fue necesario negociar con ellos, con estos caciques indígenas, la cesión de los terrenos para fundar esta nueva ciudad. Hay indicios de esto. Y por último, que los fundadores y primeros colonos de la Puebla de Los Ángeles, sí ocuparon un terreno vacío en 1531. Y con esto podemos concluir con, digamos, conciliar el debate, ¿no? Estos dos grupos, uno que defendía la existencia de una ciudad, ¿no? De una ciudad prehispánica masacrada al momento de fundar la ciudad, y el otro, el otro grupo académico muy serio también, ambos, defendiendo la idea de Motolinia, del fraile franciscano fundador, de que la ciudad se fundó en un lugar vacío. Parece que los dos tenían razón, pero también los dos se equivocaron. Porque efectivamente podemos concluir que el Valle Central de Puebla, al momento de la fundación, sí era un lugar vacío. No había nada. Ya los fundadores no vieron a ninguna población viva ahí, pero en lo que también tenían razón, es que sí hubo asentamientos indígenas en el Valle Central de Puebla, mucho antes.